Bien. Welcome. Bienvenidos, bienvenidos, bien hallados todos. Lo digo porque creo que hay gente por las Américas del Norte y Filipinas que nos sigue. Entonces, por eso hablo en varios idiomas. Bienvenidos, esta es una sesión especialmente dedicada para los asistentes al curso de cómo alinear tu espiritualidad a tu día a día o en acrónimo CAED en la cuenta. ¿En la cuenta de qué? De que somos, dicen por ahí, no me acuerdo quién, a ver si luego en comentarios, si esto lo usó a YouTube y demás, pues lo ponéis. ¿Quién dijo eso de que somos un espíritu en una aventura humana? Pues vamos a intentar que esto sea cierto y versoenergética es una técnica de sanación, es una herramienta para terapeutas, herramienta para equilibrar la energía y hoy vamos a tratar la energía de la espiritualidad y del espíritu. Entonces, como viene siendo habitual en versoenergética, comenzamos con un poema mientras que van entrando el resto de personas, si es que van entrando. Y así se van relajando y van conectando con el tema. ¿De acuerdo? Sí. Este poema que voy a citar es un introito, ¿no? De lo que es versoenergética, de la sesión de hoy. Y es de César Vallejo. Dice así. Voy a silenciaros para que creemos ya el ambiente y demás. ¿De acuerdo? Tengo un miedo terrible a ser un animal de blanca nieve que sostuvo padre y madre con su sola circulación velosa y que este día espléndido solar y arzobispal, día que representa así a la noche, linealmente, elude este animal estar contento, respirar y transformarse y tener plata. Sería pena grande que fuera yo tan hombre hasta ese punto, un disparate, una premisa huérrima a cuyo yugo ocasional sucumbe el gonce espiritual de mi cintura. Un disparate, en tanto, es así, más acá de la cabeza de Dios, en la tabla de Locke o de Bacon, en el líbido de escuezo de la bestia, en el hocico del alma. Y en lógica aromática, tengo ese miedo práctico, este día espléndido, lunar, de ser aquel, este tal vez, a cuyo olfato huele a muerto el suelo, el disparate vivo y el disparate muerto. O revolcarse, estar, toser, fajarse, fajarse la doctrina, a la sien de un hombro al otro, alejarse, llorar, darlo por ocho, por siete o por seis, por cinco o darlo por la vida, que tiene tres potencias. Qué fuerte, bastante a veces enrevesado, pero nos está llevando a esa parte de nuestro cuerpo que a veces está en contradicción con nuestra alma, con nuestro espíritu y demás. Entonces, qué bueno que este introito un tanto espirituoso nos pueda llevar al siguiente paso, que como sabéis, es que vamos a mover la energía. Y qué mejor hoy que hacerlo con espíritas sin deflex, un tema bastante especial del grandísimo Santana. Bueno, entonces ahora vamos a coger y a ponernos en pie y a mover nuestro esqueleto. Eso sí, si veis que no se oye bien, avisadme. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, esto ha salido como ha salido, pero en este caso hemos movido un poco la energía, que es de lo que se trata. ¿Me estáis escuchando, verdad? Ahora ya no. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, pues una vez que ya hemos movido la energía, vamos a pasar a invitaros a la meditación, a la conexión, para que podamos sanar el espíritu. Voy a compartir un poema de Día con Dios, de Rafael Alfaro. Este era un sacerdote, pero un poeta maravilloso, de una generación ya, pues, que ha desaparecido en la iglesia, ¿no? Pero, por lo menos aquí en la española, pero que hubo un grupo muy importante que nos hablaba de esto, de esa visión de Dios cristiana, pero un tanto arrimada más al ser. Bueno, bueno, está con una cita de San Agustín, que pregunta, ¿huyes de Dios? Y contesta, huye a él, ¿no? ¿Verdad qué bonito? ¿Huyes de Dios? Si huyes de Dios, huye a él. Y dice así el poema, yo, escondido, esperaba tus palabras de trueno, un acero de ojos, una sierpe de látigo en la espalda, pero no, vino tu mano a darme su amistad inesperada. Había que rendirse porque tú te rendías, la crueldad hubiera sido indigna por tu parte. Ahora la confianza empuja las palabras. ¿Quieres que pasemos a la luz de la alegría? Puede ser que se alcen voces que nos prohíban alegrarnos, que prescriban destierro a la belleza. Pero aún brilla el sol y estás conmigo. Y no es tiempo de lágrimas y vamos de la mano. ¿Por dónde? Y yo te muestro aquel pinar, su alcázar de columnas con ojos de resina, y canta el aire, acompañado de los gallos pájaros. Y este río, me dices, tiene el agua verde de ver el verde de los pinos. Nunca, te juro, he visto tan hermoso el campo. Nunca ha sido tan gozosa la soledad. Jamás tan dulce y fácil nuestra conversación. Ya sé que no es preciso transformar la piedra en oración, ni la madera en rostro, ni el incienso en humo, ni en procesión la calle para hablarte. Basta llevarte en el incandescente latir del corazón. Hoy, como nunca, te siente el hombre sin necesidad de unir sus manos. Tuyo es el silencio de la tierra, tuyo el gozo del mar y de los montes. Yendo a tu lado, es van a toda cacareada soledad, y es carne de verdad la alegría. Pero dame tu mano. Sube y baja. Ven conmigo al monte, al llano, al sol, a la sombría llanura de la noche o de la muerte. Miro otra vez alrededor. No veo a nadie. ¿Estoy ya solo? ¿Acaso no era verdad la dicha que tocaba? Será un montón de escombros la alegría si tú te vas. No, no te escondas, no. Tiemblan todas las hojas de los árboles. Y ahora vamos a crear también el espacio donde vamos a conectar de nuevo con esto que nos ha invitado el poeta Alfaro. Y vamos a encender el incienso para que también cree ese ambiente. No solamente la voz, no solamente la palabra y la vibración del cuenco, sino el ambiente de un incienso. Daos cuenta que todo para sanar en este espacio en el que estamos es preciso. No es obligatorio, pero crear un poco de ambiente, de saber que somos como el humo, como el aire, como el espíritu, que sale de este incienso, pues nos ayudará. Cada uno en su casa, si tuviese, podría encender un incienso o una vela. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el siguiente paso es acompañar a este encendido del incienso o de la luz con un poema de Kabir, que es uno de los místicos musulmanes más importantes de la historia. Y dice, oh amigo, espera en él durante tu vida, conoce durante tu vida, comprende durante tu vida, pues en la vida está tu liberación. Si no desatas tus ligaduras durante la vida, ¿qué esperanza de liberación tendrás en la vida? Creer que el alma se unirá a él solo porque haya abandonado el cuerpo es una idea absurda. Si lo hallamos ahora, lo hallaremos luego. De lo contrario, permaneceremos en la ciudad de la muerte. Si te unes a él en el presente, lo estarás en la eternidad. Báñate en la verdad, conoce al maestro verdadero. Ten fe en su nombre. Kabir dice, lo que nos socorre es el espíritu de búsqueda constante. Soy esclavo de ese espíritu. Bueno. Están en clase, por favor. Ahora vamos a relajarnos. ¿Cómo? Pues, algunas ya lo saben, algunos ya saben que utilizo una herramienta importante. Y es como no estamos aquí juntos, todos en una sala, y no puedo indicaros cómo poneros a relajar, a meditar. Voy a hacerlo con una imagen cuántica, que es mi amiga Barbie, que nos dice cómo debemos estar relajados, sentados, para continuar con la meditación. ¿Vale? Voy a intentar subirla un poco más para que veáis que está relajada las piernas. O si os queréis tumbar, os podéis tumbar y poneros una mantita por encima, que yo hoy no me he traído, pero podría ser algo así como esto. Para que no cojáis frío, pero lo normal es que sepáis que si os sentáis, tenéis que estar con la espalda recta, las manos sobre las piernas, la cabeza mirando al frente y con los ojos entreabiertos. Es lo más conveniente, para no despistarnos mucho, ¿de acuerdo? Espalda recta, las manos apoyadas sobre los muslos, o si queréis estar tumbadas, os tumbáis y a lo mejor podéis poner una mantita o algo así por encima. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Por qué la utilizo? Porque yo ahora voy a intentar conectar con vuestro ser, vuestra energía, a través del campo cuántico. Todos somos unos, todos estamos en el mismo espacio-tiempo. Sentid como el espíritu os entra por la planta de los pies, sube por vuestros tobillos, vuestros muslos, nuestras cadenas, sexo, vientre. El pecho, la espalda, los brazos, la garganta, la cabeza. Recorre el espíritu, está entrando y ya os ha abierto en mi canal, desde la coronilla a los pies. Es la energía del espíritu, del espíritu santo, de la manifestación aérea de la espiritualidad, que estamos bajando a tierra, a nuestro cuerpo, a nuestro día a día. Y voy a darnos un baño por sonido, recorriendo vuestro cabello, cabeza, frente, sonrisa, cuello. Hombro, hombros, brazos, pecho, vientre. Púbis, sexo, caderas, glúteos, muslos, rodillas, el resto de las piernas hasta los pies. Se está invadiendo en su sonido. Estén relajados. Estamos en neves, entrando en nuestro interior. En ese espacio que el espíritu ha invadido, ha llenado. Energía que estás comprometida. Yo te libero de compromisos adquiridos, pensamientos encadenados, prisioneros. Yo os libero de alianzas inútiles, afectos heridos, atados. Yo os libero de nudos imposibles, sentimientos anclados en abismos. Yo os libero de costumbres y memorias. Espíritu en tu ser vivo. Libertad eres. Libertad soy. Vínculos de amor nos sostienen. Gosto del cuerpo. Exaltación del espíritu. La longitud de la onda. Somos presencia. Es la latitud del ser. Soy quien quise ser, siendo lo que fui. Llamándome ahora, en alas del espíritu, con pies de caminar. Alma, consciencia. Aquí tienes mi cuerpo. Acoplo espíritu. Que la sabiduría me incendie con su chispa. Alinear cuerpo, mente y emoción. Funda el sentido. Sincroniza el espíritu y tendrás vida plena. Felicidad es religar espíritu con la materia. Si ya has parado, tu espiritualidad habla en inquietud. Y ahora, mientras os doy otro baño de sonido, si tenéis un boli y un lápiz. Una algereta, algo sobre que escribir. Después del baño de sonido, conectados con el espíritu, escribid un poema, un verso. Yo voy a hacer aquí en directo uno, conectado con nuestro espíritu. Bien. 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 Gracias. Gracias. He escrito y has ido inspirado. Estoy contigo. Estás en mí, llenando el alma. Para acabar, este poema de Román Roses, que es Despertar Espiritual. Dice así. He nacido para existir, sentir, pensar y aprender. Humano con la humanidad, trazo mi camino en el tiempo. Todo lo vivido me ha dado algo que me ha formado por dentro, llenando mi ser con experiencia, para bien o para mal. Dicen que se portan genes en códigos de radiografía que nos hablan de cualidades y defectos. Creo en un mundo espiritual donde se registran las experiencias anteriores de esta y otras vidas. Creo en el verdadero camino, Jesús de Nazaret. Creo en él, volverá y reinará eternamente. Creo en la humanidad. Es consecuencia de su historia. Como es mi alma, espíritu y mente. Creo que del hogar, la sociedad y el amor, tengo que tomar y apartar lo que me permitió llegar al principio de un despertar espiritual. Creo que cargo en mi interior con errores, pasiones, miedos, sentimientos y recuerdos. Sé que para avanzar y desbloquear mi camino hacia la verdad, tengo que tomar lo bueno y trabajar en eso. Aunque con el tiempo ya no esté conmigo. Sé que tengo que dejar atrás todo lo que me ha herido, perdonarme por todo mal, porque esta humanidad aún está aprendiendo y es fácil perderse en esta realidad. Creo, al fin, que tengo que tomar todo lo bueno que nutra mi espíritu y dejar lo negativo, dejar ir. Gracias. Y bueno, espero que esto os haya ayudado a reconectar con vuestro espíritu, con vuestra alma, con esa espiritualidad que llevamos dentro, que estamos desarrollando en este curso. Ya está la despedida. En cualquier momento esto se va a cortar. ¿De acuerdo? Entonces podremos hablar inmediatamente sobre lo que hemos experimentado y compartir esos poemas. Vamos a hacerlo ya. ¿Quién se atreve a leer eso que le ha transmitido el espíritu? Espíritu que traes paz a mi vida. Inúndame de bienestar y llena mi alma de mucha seguridad. Eso es lo que... Bendita sea la flor que acaece en mi jardín, que acaece en mi interior. Es luz, es néctar, es aroma, la que llena mis entrañas y resplandece al exterior. Es lo que me ha venido. Muy bien, nos quedan cinco minutos de este libro, ¿vale? Luego si eso... Muy potente. En privado. En privado. En privado. O de nuevo, pero ya esto no será para que la gente también vea que se puede utilizar una herramienta creada por inspiración con estas partes, ¿no? De introducción, movimiento de energía, introducción del tema a tratar, de la energía a mover, una relajación, una meditación, en este caso poética, con poemas míos, y acabar también con un cierre de un poema de alguien que es el colofón, ¿no? Para decirnos algo más a nosotros mismos. Bueno, yo voy a cortar e inmediatamente voy a poner el nuevo Zoom para que hablemos. ¿De acuerdo? Esperad un momentito. Gracias. Gracias.